¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Edgar, hoy 12 de marzo estamos celebrando tu cumpleaños y esta serenata es con todo el amor y cariño de parte de tu esposa y tus hijas y tu mariachi juvenil. Primera Clase. Primera Clase. Comenzando en formato Full H. Comenzando en formato Full H. Comenzando en formato Full H. A la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 ilalai, háganle su palta pa que se baile ese lindo soy, a la 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 ilalai, a la 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 ilalai, uff, soqué polmadera pa que recose mi corazón. Hoy enhorabuja para eso! Somero muchachos! Es lo que sabe el mariachi, la tiene del corazón Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday Edgar! Happy birthday to you! Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Como dice que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te tengo mi bebé chistes que tu regalo Que las maimitas cuerdas Ahí vamos a poner una canción Ahí vamos a dejar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor de ayer Que lo felicitamos Que se va a cumplir mucho más Que la Virgen la tiene que inclinar Que de mi padre toda la vida me faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión de ustedes Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos a ti Todo cualquier estación Venición de mamá Venición de mamá Venición de mamá Venición de mamá Mil felicitaciones Muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Claro que sí Un aplauso bonito Que se escuche Bueno, Edgar Lo voy a pedir por que Se anda como más bien Para este momento ¿Listo? Para que yo pueda encantar a usted Y que todos los muchachos Estén más frente a usted ¿Listo? Esto se levanta con todo el amor Y cariño De parte de su esposa Y sus hijas La esposa y las hijas También por favor Ahí al lado Y unas palabritas En alguna de ellas O las esposas O las hijas No sé si podemos correr La mesita para allá Un momentito Mientras tanto Niñas Para que tengamos Un poquito de espacio Mientras una serenata ¿Listo? Bueno, la esposita Unas palabras ahí Para el hombre Bueno Primero que todo Le doy gracias a mis hijas Porque este homenaje Que les dieron Tan especial con el papá Ahí le demuestran El afecto El amor que le tienen Lo aman demasiado Y bueno Pero yo también Y unas palabras De las hijas también Feliz cumpleaños amor Bueno Primero que nada Quiero darles las gracias A todos ustedes Por estar acá Acompañándonos En este día tan especial Pues hoy quisimos darle Un pequeño detalle A mi papá De los muchos Que se merece Y nada Felicitaciones Te amo demasiado Yo también Te amo Bueno Que mi papá Cumple el 21 Pero como mi hermano Se llama mañana Pues se los hicimos hoy ¿No? Es lo que dijo Mi hermano Es verdad Es como Algo Que Que quisimos planear Hace mucho De lo cual ahorramos Y uno de los tantos Que se merece Y ya Un aplauso Muchas gracias Bueno Primero Ale Gracias a Dios A esta hermosa familia Por este lindo Momento La verdad Fue una sorpresa No me lo esperaba Porque realmente Pues Todavía no la fecha Pero pues En razón de que Mi hija se va Entonces No puede estar ese día Entonces Gracias Gracias familia Gracias de verdad Que Me siento Muy feliz Y muy afortunado De tener una familia Tan hermosa Gracias a todos Y bueno Esposa Hijas Sabe que las amo Es un detalle Hermoso Que valoro mucho Y bueno De verdad que gracias Muy amable Bueno vamos a tomar Una linda canción Cada día La que Dios me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirte Incomía Que estaré Contigo Siempre Yo no sé Cómo explicar Ni tengo Palabras Lo que siento Pero Aparte de adorar Lo que yo Que me Te respiro Ay Mi culpa Yo tengo Y adiós Gracias Y por eso Quise De seguir Los pasos Porque tú eres Mi ejemplo Toma mi mano Con fuerza Cuando te sueltes Te lo ruego Caminemos Siempre juntos Que adónde Vaya te llevo Si A mi No nos separo Te juro Te prometo Que en mi corazón Existes Como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano Con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que adónde Preguntos Que adónde Vaya te llevo Si la vida No se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existes Como tú Sangre en mi cuerpo En mi corazón En mi corazón En mi corazón Existes Como tú Sangre en mi cuerpo Claro que sí Te bendiga en mi corazón Que linda Y te veremos ¡Qué linda está la mañana! En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya vio el amanecierto y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por tu vida las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a salvar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser día de hoy 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de mi día, cuando una estrella deseaba. Yo recuerdo a mi padre, mi gracia sonreía, mientras mi madre me llamaba. ¿A quién se quiere despacio? Yo recuerdo a mi padre, mi padre me llamaba. Hoy que mi padre es muy fuerte, es un hombre inteligente, es mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, hoy que mi padre ya está en mi amor. Hoy se lea tu piel y tú derruba sus manos, y la nieve sus cabellos. Hoy se lea tu piel y tú derruba sus manos, y la nieve sus cabellos. Un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. El aplauso bonito, sí señor. Bueno, me imagino que esta canción aquí es parte de la esposa. Esta canción es una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar, explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa Encuentro las palabras, mi verso rima prosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quieres un hermoso y te entrego en una rosa Una vida que me pueda quedar Hoy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Hoy te cuento las estrellas Hoy te cuento las estrellas Hoy te cuento las estrellas Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que no te quiero Que sin ti me muero Si estás muerto Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso Y el aplauso Y el tranquilo Confía el corazón Y el duro 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 Y las conchas Y las conchas de beba Chau 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 Y las banditas verdes Chau 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 Y el duro 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 Por ahí El duro Y el duro 1,2,3. Lamento que hayas pensado en la lluvada Lamento que hayas pensado en la lluvada Lamento que hayas pensado en la lluvada Por favor, ahora les toca a ustedes, ¿no? Mirando los ojos al mariachi Mirando los ojos al mariachi Eso Moviendo la cinturita De lado a lado Moviendo la cinturita De lado a lado Un, dos, tres, marchi ¡Primera clase! ¡Baila el perro! ¡Baila! ¡Baila el ja! ¡Baila el ja! ¡Baila el perro! ¡Baila! ¡Baila el ja! ¡Baila el ja! ¡Baila el ja! Y en mis días y mi noche Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Baila el ja! Y en mis días y mi noche Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños ¡Baila el ja! ¡Oye! ¿Y cómo es? ¡Ay, todos! ¡Nijiré! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aplausos, Mayita, Familia! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Mayita, Chico, Vanilla! ¡Primera, primera, 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 primera clase! ¡Ah! ¡Eso, mero, muchacho! Muchas gracias, muchas gracias Bueno, ya vamos a meter una llapita Una canción que quiera escuchar de pronto Ahí, a las cositas Una canción que quiera escuchar De pronto tenemos por ahí muchachos Que quieren tocar Tenemos para siempre motivos Las llaves de mi alma Si nos dejan Si nos dejan ¿No los dejaron? ¡Ságanlo! Pero las cositas que se van a ganar ¡Ságanlo! 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 ¡Cantándonos los soldados sin usted igual! ¡Sin usted igual! ¡Sin usted igual! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram.